¡Suscríbete! No, por ambos ¿Quién juega? Evo con... La selección de México 70, ¿no? ¿Por quién le vas tú? México 70, ve Hay que ver quién gana, pero me gustaría que gane Evo Más que nuestra prueba de selección Me gustaría que gane Evo ¿Un score? ¿Algo? Oigan, ¿un score? ¿Un score? ¿Un score? ¿Reservado? ¿Con una América Latina unida sin colonia? Yo estaba trayendo chichas de jora con coca Parece que no se pueden entrar Pero yo estoy trayendo chichas de jora con coca Para invitar casualmente a Evo Morales, a Maradona A todos los juguetes, a todos los juguetes que van a jugar Lo he visto, yo en Tomala también por ahí Que también él toma su chichas de jora con coca ¡Un loquerío! ¡Es un loquerío! ¡Un loquerío! ¡Un loquerío! ¡Un loquerío! ¡Un loquerío! ¡Un loquerío! ¡Felicido! ¡Es un gato! ¡Evo! ¡Saluda! ¡Eh,едo! ¡Andres, superheroes! ¡Evo! ¡Señombra! ¡Song... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!